Y me dijiste que ya no me amabas Aquella madrugada, corazoncito relleno de nada Vacío como tu alma Y para los vivos del Facebook Una vez más Me enamoró tu felina belleza Tus ojos de pantera Por elegir siempre la mejor pieza Mira lo que me queda Me enamoré y creí en tus palabras Hasta pensé en casarme Y yo que siempre el amor disparaba Lograste conquistarme Pero para que si igual que yo Eres amor golondrina Buscas el calor y la pasión Y con el otoño envigras A la libertad, al nuevo sol Con renovadas mentiras Pero para que si igual que yo Eres amor golondrina Buscas el calor y la pasión Y con el otoño envigras A la libertad, al nuevo sol Con renovadas mentiras Y para la gente de La Pampa Mucho cariño Suena mi cumbia Pablo León Yo que pensé que las sabía todas Contigo fue distinto Te conquisté porque estabas de moda Me traicionó el instinto Profesional de romances livianos Creí que te tenía Y ya lo ves me metí hasta las manos Me enamoraste niña Pero para que si igual que yo Eres amor golondrina Buscas el calor y la pasión Y con el otoño envigras A la libertad, al nuevo sol Con renovadas mentiras Pero para que si igual que yo Eres amor golondrina Buscas el calor y la pasión Y con el otoño envigras A la libertad, al nuevo sol Con renovadas mentiras Pero para que si igual que yo Eres amor golondrina Buscas el calor y la pasión Y con el otoño envigras A la libertad, al nuevo sol Con renovadas mentiras Y eres una golondrina Y eres una golondrina mi amor Y para mis amigos Dentro de los ríos Buenos Aires y Santa Fe Suena mi cumbia Pablo León Me gusta el color de tus ojos Me llevan al cielo cuando me miras Quisiera dormir a tu lado Tenerte abrazada y poderte besar Quisiera decirte a la cara Que me vuelves loco Eso es tan especial Quisiera invitarte una noche mujer Y de tu mano poder caminar Poder acariciar tu pelo Besarte la boca y hacerte gozar Quiero robarle un besito a tu boca Tu boca loca Tu boca loca Y que me beses con tu furia loca Tu furia loca Tu furia loca Quiero robarle un besito a tu boca Tu boca loca Tu boca loca Y que en mi cama Y que en mi cama Tu te vuelvas loca Loca loquita Haciendo el amor Me gusta el color de tus ojos Me llevan al cielo cuando me miras Quisiera dormir a tu lado Tenerte abrazada y poderte besar Quisiera decirte a la cara Que me vuelves loco Eso es tan especial Quisiera invitarte una noche mujer Y de tu mano poder caminar Poder acariciar tu pelo Besarte la boca y hacerte gozar Quiero robarle un besito a tu boca Tu boca loca Tu boca loca Y que me beses con tu furia loca Tu furia loca Tu furia loca Quiero robarle un besito a tu boca Quiero robarle un besito a tu boca Tu boca loca Tu boca loca Y que en mi cama Tu te vuelvas loca Loca loquita Haciendo el amor Quiero robarle un besito a tu boca Tu boca loca Tu boca loca Y que en mi cama tu te vuelvas loca Loca loquita 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 haciendo el amor Nueva Para los vivos del Facebook Y de Eduardo Castecla Pampa Muchísimas gracias A mis amigos los hermanos Lucero Eva México ¡ Atlas, Coca, 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 Coca Trí llover no loquita in jauee erorde universitaria Going toya! Gracias.